¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Vamos a continuar con la configuración de nuestros datos falsos. Básicamente aquí lo que tengo es la creación de tres grupos, la creación de tres niveles y luego la creación de cinco usuarios. Todo esto es falso, todo esto es texto de prueba. Cada vez que se crea un usuario va a existir un ciclo y en ese ciclo vamos a crear un perfil, una localización, vamos a atar a este usuario algunos grupos y le vamos a crear su imagen de perfil. Vamos a continuar aquí debajo. Me interesa ahora trabajar con los posts y los videos. Estos por supuesto se van a crear dependiendo de una categoría. Así que en esta oportunidad vamos a crear cuatro categorías. Y en este caso utilizamos el método create. Me interesa que se creen cuatro elementos en la base de datos. Copio, pego y vamos a crear 12 etiquetas. Muy bien. Ahora que tengo categorías y etiquetas, vamos ahora a crear 40 posts. Sería app, backslash, post, dos puntos, dos puntos, create, abro, cierro paréntesis, y lo mismo. Coloco este método y dentro una función. Vamos a pasarle como parámetro la variable post. Es decir, cada vez que se cree un elemento, vamos a hacer un ciclo. Y aquí permíteme completar. Por supuesto es class, coma, coloco 40, cierro paréntesis y coloco esta flechita. Este pequeño fragmento me lo estaba saltando. Toma en cuenta que necesitamos que sea la misma estructura de los demás elementos. Aquí abro llaves y presiono enter. Y básicamente tiene que quedar de esta manera. Creo 40 posts. Utilizo este método para aplicar la misma técnica que en usuarios. Y aquí continúo. Al crear el post me interesa que se cree, por supuesto, una imagen. Utilizamos el método de salvar y dentro vamos a pasar el factory de la imagen. Dos puntos, dos puntos, class. Y fuera del paréntesis vamos a colocar make. Recuerda que en este caso me interesa que se genere un array para que este array se pueda salvar en la tabla de imágenes. No pasamos ningún valor en específico porque ya está configurado 1024 por 1024. Continúo con la misma técnica. Pero en este caso me interesa configurar las etiquetas. En este caso el método es plural. Utilizamos attach. Y vamos a utilizar el método que creamos en el video anterior. This array. Y quiero que se pase un número aleatorio del 1 al 12. Tomando en cuenta que se están creando como máximo 12 etiquetas. Luego de esto podemos crear comentarios. Y vamos a crear aquí una variable para escribir cuántos comentarios de forma aleatoria voy a crear. Colocamos un random y escribimos 1,6. Luego de esto creamos un for. Y es igual a 0. Y aquí colocamos la condición. Utilizo la misma técnica. El método es en plural. Y vamos a salvar cada comentario que se genere. Sería factory. La entidad de comentario. Y aquí el método make. Esto sería suficiente para tocar el resto de tablas. Me interesa que se creen cuatro categorías. Toma en cuenta que cuando creamos un post. Aquí configuramos que las categorías se generen del 1 al 4. También configuramos el tema de las etiquetas. Y aquí configuramos que se una mi post. Mínimo 1 etiqueta y máximo 12 etiquetas. Esto por supuesto genera un array. Aquí se construye. Se retorna. Y eso es lo que se va a agregar aquí en esta relación. Por último a este post le agregamos comentarios. Esto lo podemos copiar. Y pegar aquí debajo para configurar los videos. Aquí sería video. Quiero que se generen 40. Y aquí cambio todas estas variables. Sería video. De igual forma vamos a necesitar una imagen por supuesto. Que se ate a diferentes etiquetas. Y que se creen los siguientes comentarios. Y con esto sería suficiente. Aquí afectamos a todas las tablas. Cuando utilizamos este método salvamos en la tabla polimórfica. Lo mismo con las etiquetas y lo mismo con los comentarios. Este tipo de código es el que colocarías directamente en un controlador. Si te interesa que se guarden imágenes, etiquetas y comentarios. ¿Cómo agregamos un comentario? Bueno, primero consultamos el post. Luego a través de este método podemos salvar. Observar aquello que el usuario está enviando a través de un formulario. Gracias a estos datos vamos a poder configurar toda el área de la vista. Y es lo que vamos a hacer en próximos videos. Con esto finalizamos. Recuerda como siempre darle me gusta y suscribirte a este canal. Que sigas estando bien. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!